¡Suscríbete! Sireni, si tú quieres bailar, vámonos pa' la playa, vamos a vacilar, con el equipo animación, aquí la fiesta nos para, y al frente de la piscina, vamos todos a bailar, brincando, gritando. Vámonos pa' la playa bailar, brincando, gritando, vámonos pa' sireni a gozar, brincando, gritando, vámonos pa' la playa bailar, nosotros somos animación, animación super. Nosotros somos animación, super, que lo que somos animación, super, nosotros somos animación, super, que lo que somos, que lo que somos, nosotros somos animación, super, que lo que somos animación, super, nosotros somos animación, super, animación super. This is the entertainment team, let's go. Con el equipo animación aquí la gente goza, desde la mañana aquí no se reposa, tenemos trachín y lesiones de español, los huevos locos de la playa y voleibol. Te va pa' los arómicos en la playa, un programa animación que nunca, nunca falla, pa' los adolescentes y pa' los mayores, y no es de niños para todos los menores. Pero la fiesta continúa por la tarde, eventos especiales y lesiones de baile, si te gusta cantar, coge pa' el karaoke, porque la llave al lobby la tenemos soporque. Seguimos con todas las horas del show, espectáculos de baile y de participación, animación, toda la tarde, todos los días y toda la noche, y en la discoteca el bonche, bring it. Vámonos pa' la playa, si tú quieres pasar, vámonos pa' la playa, vamos a vacilar, con el equipo animación aquí la fiesta nos para, y al frente en la piscina vamos todos a bailar, brincando, brincando. Vámonos pa' la playa, bailar, brincando, brincando. Vámonos pa' siren y gozar, brincando, brincando. Vámonos pa' la playa, bailar, nosotros somos animación. Oh, 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 oh Te lo dije, bajamos sin miedo Oye, Pedro Torres, pa' que te lo goce Yeah, come on